El negro, acá como siempre, siguiendo desde San Carlos de Bariloche. Ahí debe hacer más frío que acá, Baudín. Sin duda, sin duda. Arriba, la peinaba, le va a quedar a Sánchez, la saca. Marín, 2 a 1, gana Forever. Después me cuenta el próximo rival del negro, dónde va a viajar. Marcaba a Barinaga, recuperaba a Bayer. Descarga para Schoenfeld. La jugó para que de primera descargó muy bien para López. Era Atis, la va sacando. Allí quemaba y la sacaba Jair Marín, completaba el despeje. Ahora Díaz, se viene el equipo verde. Ojo que esto no está terminado. Va a meter el centro. Metió el centro al arco. En realidad, golazo. Golazo de Alberione a los 37. Cuando le dije que esto no estaba terminado, le dieron un metro. Se le metió en el palo más lejano a un canuto que no lo puede creer. Algo de responsabilidad, me parece, hubo, de Gastón. Pero qué se le puede reclamar a alguien que tantas veces te salvó. Se enoja Gastón Canuto. 2 a 2 el partido. Reacomodándose en la línea final el equipo de Chaco Forever. Con una salida rápida del equipo de Unión. El riesgo y el peligro no pasa. Porque puede seguir proponiendo. Cuando vemos el centro de Medina, posicionado Alberione en ese remate. Y quien pensó que se iba por encima era Gastón Canuto. No que iba a entrar al arco. El remate fue directo al arco de Alberione con la salida y el cambio de frente de Medina. Gastón que pensó que se iba, no metió la mano. Y se hundió por detrás de él la pelota. Marcando el empate de este encuentro con una salida rápida del equipo de Unión. Me daba esa sensación. O era el sol o...